Esta semana Nuevo Laredo logró reducir el precio de la gasolina a 13.26 pesos por litro tras algunas negociaciones con funcionarios de Petróleos Mexicanos y también de la Secretaría de Hacienda. Saludo en ese momento al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludar al extenso auditorio. A tus órdenes. Bien, esta fue una muy buena noticia para los usuarios y empresarios gasolineros de esa ciudad. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? Mira, en primera instancia se logra derivado de la coordinación que hemos estado teniendo absolutamente todos los actores que puedan generar una solución. ¿A quién me refiero? Me refiero sin duda alguna a los empresarios gasolineros, a los que tienen una estación de servicio. Número dos, el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la diputada federal, Yalí Abraza Carmona, diputada federal de este distrito. Y importante también la colaboración que hemos hecho y que el respaldo que tenemos el gobernador del estado. Entonces, decimos hoy frente a Común un grupo donde tocamos puertas de manera conjunta, tanto con Pemex como con la Secretaría de Atienda, para poder aplicar de manera que fuera más operativa, sobre todo a los concesionarios, la aplicación de un subsidio, un subsidio de 2.77 pesos. Y esto nos permitió poder conservar un precio de la gasolina al mercado, al consumidor final, de 13.26 centavos. También se anunció que en los próximos días habría algunas reuniones con la Secretaría de Hacienda para definir si el subsidio para los propietarios de gasolineras sería permanente o no, o cómo establecer un sistema similar a la homologación en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Claro, la reunión es el día de mañana, allá en la Ciudad de México, donde se va a llevar a cabo esta reunión con su jefe de la Secretaría de Hacienda, donde lo que se busca es que quede plasmado a través del proceso legislativo, a través de los diputados, que ya quede en un documento oficial, donde ya tenga una validez, que no sea derivado de reuniones o de negociaciones con oficios administrativos, sino que ya sea propiamente plasmado desde el Congreso Federal, para poder tener esta certeza, tanto para los expendedores de gasolina como para los consumidores de gasolina, poder tener la certeza de la forma como se aplicaría el subsidio y que de esta manera nos permita o nos podamos garantizar un precio de la gasolina más económico, a gran diferencia con el resto del país. Es una cuestión de privilegios lo que vivimos acá en la frontera, es una cuestión de competitividad. Tenemos a un lado un Estado netamente petrolero, como son espejas, con gasolina mucho más barata que la que se pueda comprar en México. Es por eso de que buscamos tener cierta homologación aplicando este subsidio para poder tener precios que sean competitivos y no generar un perjuicio para las economías locales, para los empresarios de este lado del río de Praga, para acá, para la gente de Nuevo Laredo y de México. Alcalde, hace unos momentos platicamos con nuestro conresponsal en Baja California, nos contaba que la gente está cruzando Estados Unidos para comprar gasolina un poco más barata. ¿Este acuerdo que se realizó, al menos ahí en Nuevo Laredo, frenó esto? Amortiguó. Amortiguó el número uno. Estábamos frente a la posibilidad de que de este lado de la frontera amaneciéramos el pasado lunes con todas las gasolineras cerradas. Y esto ocasionaría, pues obviamente, un verdadero caos en toda la ciudad. Por otro lado, porque hay que tomar en cuenta, no todos pueden cruzar a cargar gasolina a Laredo Pesas. Y además, el tema de las empresas, los vehículos de gobierno, de empresas, ¿cómo logras insertar un gasto corriente del consumo de gasolina en tus libros de contabilidad yendo a cargar a Laredo Pesas en este caso? Así es de que sí se amortiguó muchísimo la cruzada de vehículos, de gente que fuera a Laredo Pesas a cargar gasolina del lado americano. Entonces, se encontró un buen acuerdo, se encontró una buena solución que nos permite hoy tener un poco más del 75% de las gasolineras con un precio de 13.26 y que estén operando de manera regular y que les permita tener, obviamente, poder tener viabilidad operativa para seguir cubriendo el abasto de gasolina. Alcalde, muchísimas gracias por la plática. Mañana, entonces, estamos atentos a esta reunión que van a tener con representantes de la Secretaría de Hacienda para abordar este tema de los subsidios para propietarios de gasolineras. Y estamos en contacto con usted para que nos cuente a qué acuerdo llegaron. Gracias. Un abrazo.